Tele Sucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos Queridos televidentes, es un gusto saludarles en su programa El Poder de Mercado hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés, bienvenidos La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el 17º Seminario Internacional y IX de Tecnología y Regulación de Mercado Sector Salud con la presencia de expositores nacionales e internacionales En el 17º Seminario Internacional y IX de Tecnología y Regulación del Mercado Sector Salud se dictaron varias conferencias magistrales donde expertos transmitieron sus conocimientos y experiencias acerca de la calidad e inocuidad de productos de consumo humano y también sobre propiedad intelectual y abuso del poder de mercado en el sector de los medicamentos a nivel mundial Es un tema que yo expliqué desde el punto de vista de cómo la Agencia Nacional de Regulación y Control interviene en un proceso donde realmente la garantía de calidad o el aseguramiento de la calidad es realmente potestada y debe ser garantizado por el productor y el comercializador de los productos de uso y consumo humano pero evidentemente la Agencia interviene desde el punto de vista de dos procesos fundamentales el registro sanitario de esos productos y el permiso de funcionamiento de los establecimientos en donde se producen y comercializan dichos productos y sobre todo a través de un control posterior tanto de los productos como de los establecimientos que nosotros verificamos en el proceso de registro de documentación que garantice calidad, seguridad y nocuidad de los productos y en el proceso de control posterior verificamos las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos donde se producen y comercializan estos productos y verificamos también que las especificaciones de calidad que fueron declaradas y aprobadas en el proceso de registro sanitario se cumplan pero tomando el producto de la percha donde ya está en la cadena de distribución y comercialización o sea que ya los recibe la población ecuatoriana y por lo tanto determinamos si no se cumple el elemento de suspender o cancelar los registros sanitarios por lo tanto no se pueden seguir vendiendo esos productos en el mercado Otro de los expertos compartió su conocimiento en el marco de las ventajas de las licencias obligatorias y su impacto en la competencia Bueno, hablamos sobre licencias obligatorias de cómo funciona el sistema en el Ecuador cómo el Ecuador ha sido un país de vanguardia en el uso del sistema de licencias obligatorias y cómo a través de la ruptura de las patentes a través del sistema de licencias obligatorias logramos generar acceso de la población a medicamentos a través de competencia cómo podemos con competencia de otros laboratorios de otros medicamentos lograr el abaratamiento del costo del medicamento Bueno, la ventaja es que se rompe un monopolio y se logra acceso de la población de medicamentos que son extremadamente caros por el hecho de que son únicos en el mercado que son monopólicos en el mercado Algunas de las principales temáticas que se desarrollaron en el 17º Seminario Internacional para el Sector Salud fueron la industria de la salud en el Ecuador los antibióticos y la propiedad intelectual licencias obligatorias y su impacto en la competencia y el mercado farmacéutico ecuatoriano desde el punto de vista sanitario Personal de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó una visita de estudio a la Autoridad de Competencia de Alemania donde pudieron compartir experiencias sobre este organismo europeo La Autoridad de Competencia Alemana fue visitada por funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para conocer cómo este organismo desarrolla procedimientos y casos sobre la regulación de la competencia Esto con el objetivo de tener un contraste de las operaciones realizadas por la Superintendencia en el país con una autoridad de competencia europea Básicamente realiza las mismas tareas que toda agencia de competencia alrededor del mundo la realiza Básicamente es velar por el cumplimiento de la normativa de competencia y adicionalmente promocionar el cumplimiento de la misma norma Bueno, el procedimiento de investigación de la Autoridad de Competencia Alemana llamado Bundeskartelanz Básicamente en esa Autoridad de Competencia tienen un procedimiento de investigación muy diferente a lo que tenemos en Ecuador y básicamente en otros países de América Latina como en Chile o incluso en Europa En Alemania, por ejemplo, no se consideran tiempos para el procedimiento de investigación Mientras que en Ecuador la ley contempla un periodo de 180 días para la investigación que puede ser prorrogado por 180 días más De ahí las investigaciones se pueden hacer al igual que en la Autoridad de Competencia Ecuatoriana se pueden hacer mediante pueden ser por medio de solicitud de un órgano a la administración pública pueden ser también a petición de una denuncia o pueden también realizarse de oficio es decir, por parte del propio interés de la Autoridad de Competencia La Red Internacional de Competencia, ICN funciona desde 2001 como un organismo que reúne autoridades de competencia de todo el mundo En la ICN se discuten cuestiones relativas a la defensa de la competencia y se publica recomendaciones de mejores prácticas Básicamente el objetivo de esta red de agencias de competencia es de implementar o mejorar la comunicación entre las diferentes agencias con el objetivo de promover la competencia y en este sentido elabora entre los productos que realiza la ICN se encuentran varias metodologías y varias guías para la aplicación de herramientas económicas e inclusive conceptos legales que deben tener presente actualmente las agencias de competencia alrededor del mundo Dentro de los procedimientos y prácticas analizadas en la visita se habla de los carteles Hardcore siendo este el tipo de carteles de los más nocivos desde el punto de vista de competencia y contemplados en la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado del Ecuador La Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado en su reglamento, artículo 8 contempla cuatro tipos de carteles que son los que se conocen como los carteles Hardcore Estos cuatro tipos de carteles son básicamente carteles para la fijación de precios carteles para la distribución de clientes o para la distribución, por ejemplo, de zonas geográficas y el cuarto tipo de cartel que también se considera como Hardcore en la Autoridad de Competencia Ecuatoriana es la colusión en las compras públicas En la Autoridad de Competencia Alemana, por ejemplo hay otro tipo de cartel que también se considera como Hardcore que es el mantenimiento de precios de reventa lo que en la Autoridad de Competencia Ecuatoriana no es considerado como un cartel Hardcore La visita a la Autoridad de Competencia Alemana sirvió para que los funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado enriquezcan sus conocimientos y compartan experiencias sobre la regulación de la competencia y de los derechos de los consumidores En la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se realizó un conversatorio sobre doctrinas jurídicas contemporáneas Conozcamos más acerca del tema Dentro del conversatorio Doctrinas Jurídicas Contemporáneas y su incidencia en el derecho a la competencia realizado en las instalaciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado expertos en esta materia compartieron sus experiencias sobre el tema Bueno, este conversatorio me parece que pudiéramos definirlo o sintetizarlo como una introducción al conocimiento básico de lo que es el derecho de competencia y el rol que debe cumplir la Superintendencia de Regulación y Control del Poder del Mercado ubicada dentro del ámbito en general de la legislación mercantil ecuatoriana y a nivel internacional dado que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado logró salir a luz luego de muchos años décadas de dificultades porque generalmente habían interferencias de los actores del mercado para que esa ley no fuera aprobada de todas maneras ahora tenemos ya la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado y por lo tanto un derecho de competencia formal que debe ser estudiado que debe ser analizado para en la práctica ir creando nuestra propia doctrina y además que cumpla con la finalidad que persigue el derecho a la competencia que es lograr mercados competitivos en beneficio de los usuarios y consumidores La competencia se escenifica dentro del mercado entre empresarios personas naturales o jurídicas y esta competencia puede ser leal o desleal porque los empresarios se posesionan en el mercado suministrando bienes y servicios de calidad y mejores condiciones de precios Y desde ese punto de vista los empresarios tienen la garantía y esto es lo positivo para ellos que hay un ente controlador que en condiciones normales ellos tienen la posibilidad de trabajar investigando con creatividad en fin ofreciendo bienes y servicios de gran calidad tienen la posibilidad de posicionarse adecuadamente y de realizar sus negocios en debida forma proveyendo a los usuarios y consumidores de bienes de calidad y a precios accesibles de modo que los empresarios en ese sentido tienen la garantía de que sus competidores tienen que sujetarse también a normas de control a prácticas leales a una organización adecuada al cumplimiento con sus obligaciones de carácter tributario de carácter ético con sus trabajadores y dentro de esa competencia lícita es evidente que quienes se impondrán serán los empresarios más eficientes aquellos que empleen las armas más adecuadas y el órgano de control en ese escenario evidentemente arbitrará las medidas necesarias para que esa competencia se mantenga para que no hayan prácticas desleales para que no se produzcan monopolios con la aplicación de la ley orgánica de regulación de control del poder de mercado según el experto se generaría una auténtica competencia en el país y de esa manera se garantizaría a los empresarios y consumidores la calidad de bienes y servicios Hay términos en economía que desconocemos ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio es aquel mercado en el cual la mayor parte de las ventas las realizan unas pocas empresas cada una de estas empresas es capaz de influir en el precio del mercado con sus propias actividades La superintendencia de control del poder de mercado capacita a los estudiantes universitarios que se inscribieron en el programa de ayudas económicas para la elaboración de su tesis de pregrado Las capacitaciones se realizaron en Quito Cuenca Loja Guayaquil y Guaranda Estas capacitaciones continúan este 18 de octubre En la ciudad de Ambato en la Universidad Técnica de Ambato dirigida a los estudiantes inscritos provenientes de las provincias de Tunguragua Chimborazo Napo y Pastaza En la ciudad de Ibarra en la Universidad Uniandes dirigida a los estudiantes provenientes de las provincias de Imbabura Carchi y Esmeraldas Con el programa de ayudas económicas de tesis de pregrado la superintendencia destina hasta 5 mil dólares con recursos de la CENESID por lo que los estudiantes fueron invitados a realizar investigaciones enfocadas a estudios de mercados en su comunidad para frenar los abusos de los monopolios y la competencia desleal de ciertos operadores económicos Necesito ayuda doctor Todos los días veo mis facturas vencidas por cobrar y mi cabeza parece que va a estallar y mi pecho mi pecho cuando me llaman los proveedores a decirme que el pago es por adelantado si doctor yo creo que por eso también se me está cayendo el pelo y no puedo hacer nada solo tengo un cliente no crea que por vaga sino que así es esto y si no le vendo a él no le vendo a nadie y los proveedores esos también están confabulados y no me dejan salir de este círculo si yo sé pero que le voy a hacer si mi competencia tiene un montón de dinero y hasta me roban mis marcas para sacarme de una vez del mercado eso creo que es lo que me está dañando el hígado usted no necesita un consultorio médico sino uno jurídico vea que ahora con la nueva ley hay varios y gratuitos lo importante es que deje de quejarse y comience a informarse infórmate en www.scpm.gov.es en el 16º Seminario Internacional Economía Popular y Solidaria Nueva Arquitectura Financiera y Tecnologías de la Información y Comunicación se trataron temas de interés a pesar de que la brecha digital es muy grande en el país el Ministerio de Telecomunicaciones se esfuerza para que la sociedad ecuatoriana incremente su productividad con la utilización de nuevos recursos digitales y como se evidencia a pesar de que hay un gran esfuerzo para incrementar las tecnologías y el uso y el acceso vemos que todavía tenemos mucho camino por recorrer cabe indicar que las tecnologías son un amplificador exponencial dentro de la productividad y la eficiencia de las empresas y nuestro interés está en hacer que esto suceda y que la sociedad ecuatoriana vaya migrando un poco más hacia la sociedad de la información dentro de nuestros planes apalancando a la nueva política de gobierno que es el cambio de la matriz productiva estamos trabajando en cuatro áreas en lo que es la parte de gobierno a empresa del sector a la empresa de la academia a la empresa y con la empresa para poder hacer de cierta manera que las TIC amplifiquen su productividad y pueda ser mayor sea más competitiva a nivel internacional además estamos impulsando dentro del sector de telecomunicaciones y social y información todo lo que tiene que ver con las empresas propias del sector para hacer un impulso en la parte de crecimiento Carlos de Freitas experto francés en economía popular y solidaria señala que las nuevas tecnologías son un espacio de diálogo entre los productores y los consumidores para fomentar un desarrollo solidario mostrar que las tecnologías de información y de comunicación son una oportunidad para las comunidades tanto como los gobiernos locales como las autoridades nacionales para fomentar un diálogo a nivel local entre los usuarios los productores los clientes y toda la parte de planificación del desarrollo urbano en ese sentido hay que tener también un rumbo crítico en relación a todo lo que es el sistema de diseño de estas tecnologías el control sobre el contenido técnico de estas tecnologías y usarlas en relación con las necesidades reales de las comunidades diseñar estas tecnologías en relación con esta dinámica muy local de diálogo para fomentar un desarrollo solidario el decimosexto seminario internacional economía popular y solidaria nueva arquitectura financiera y tecnologías de la información y comunicación fue un espacio para el desarrollo y exposición de ideas enfocadas en la economía nacional y el rol de las tecnologías de la información y comunicación como mecanismos para agilitar procesos y servicios de calidad a la ciudadanía a través de la aplicación de sistemas de pago innovadores para incorporar a grandes y pequeños empresarios dentro del mercado ecuatoriano la ciudadanía participa en la feria socio país 2013 y la superintendencia de control del poder de mercado le invita a visitar su stand hasta el 20 de octubre la feria socio país que se realiza anualmente cada vez incorpora nuevos conceptos y es en este marco que la superintendencia de control del poder de mercado presenta a la ciudadanía de forma clara y precisa la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado excelente porque imagínate si un estudiante puede tranquilamente presentar su tesis y no tiene dinero para hacerlo la superintendencia tranquilamente lo ayuda de esa manera con los 5 mil dólares que le entrega si la participación de las instituciones públicas en sí están excelentes cada miembro de la institución pública nos brinda la información necesaria igualmente si tenemos alguna pregunta no saben responder las personas muy amables en atender esta feria es una de las únicas y mejores que he visto hasta aquí usted puede visitar el stand de la superintendencia de control del poder de mercado para conocer más acerca de la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado y las actividades que realiza este organismo regulador en la 35ta edición de la feria socio país que se realiza en el recinto de durán asisten alrededor de 15 mil visitantes diarios esta feria está ubicada en el kilómetro 2 y medio de la vía durán tambo y permanecerá abierta hasta el 20 de octubre personal de la superintendencia de control del poder de mercado se capacitó en argentina en temas de competencia victoria corral funcionaria de la superintendencia de control del poder de mercado viajó a la república de argentina para adquirir mayor experiencia en temas de competencia y hacer frente a las distintas prácticas anticompetitivas cometidas por empresas dentro del país así como a prácticas repetitivas que pueden cometer algunas transnacionales a nivel de la región la pasantía duró tres semanas dentro de ésta se trataron temas varios como análisis de concentraciones análisis de conductas ya sea por abuso de poder de mercado o por colusión también se trató a nivel administrativo tema de manejo de expedientes procedimientos administrativos la ley que se toma en cuenta dentro de la comisión ¿qué aportes a nivel institucional se destacaron en esta pasantía? al ir varios funcionarios de distintas ramas como economía derecho y sistemas se generó un aporte grande para la superintendencia ya que se trataron varios temas de todas las áreas constantes dentro de la comisión yo creo que este tipo de convenios de cooperación interinstitucional de países de la región son importantes ya que al ser esta superintendencia una institución nueva es importante que los funcionarios se capaciten y vean también el desempeño de otras autoridades de competencia para de esta forma corregir tal vez ciertas falencias que cometen otras autoridades o también tomar el ejemplo de estas temas como análisis de concentraciones análisis de conductas ya sea por abuso de posición de dominio o colusión manejo de expedientes aspectos generales de la ley que se manejan dentro de la comisión y procedimientos administrativos de recepción trámite y despacho de denuncias fueron objeto de investigación y aprendizaje por parte de los funcionarios de la superintendencia de control del poder de mercado hay términos en economía que desconocemos ¿qué es un oligopolio? un oligopolio es aquel mercado en el cual la mayor parte de las ventas las realizan unas pocas empresas cada una de estas empresas es capaz de influir en el precio del mercado con sus propias actividades la superintendencia de control del poder de mercado capacita a los estudiantes universitarios que se inscribieron en el programa de ayudas económicas para la elaboración de su tesis de pregrado las capacitaciones se realizaron en Quito Cuenca Loja Guayaquil y Guaranda estas capacitaciones continúan este 18 de octubre en la ciudad de Ambato en la universidad técnica de Ambato dirigida a los estudiantes inscritos provenientes de las provincias de Tunguragua Chimborazo Napo y Pastaza en la ciudad de Ibarra en la universidad Uniandes dirigida a los estudiantes provenientes de las provincias de Imbabura Carchi y Esmeraldas con el programa de ayudas económicas de tesis de pregrado la superintendencia destina hasta 5 mil dólares con recursos de la CENESID por lo que los estudiantes fueron invitados a realizar investigaciones enfocadas a estudios de mercados en su comunidad para frenar los abusos de los monopolios y la competencia desleal de ciertos operadores económicos Vibre Mercado ¿Cómo? ¿Libertad de qué? Sí, libertad de mercado Todos los productores compiten por ofrecer su producto al mejor precio posible Es justo y a la final es la gente la que sale ganando pues tiene diversidad de productos y el precio lo regula la misma demanda Macán suena mi pana pero mira en tu dibujo yo borro a él Estos se ponen de acuerdo y tenga tu libertad de mercado Suben el precio a lo que le da la gana y luego ¿A quién le vas a comprar? A ellos mismos pues Ay vos sigues en el pasado Es obligación del Estado controlar a los monopolios Ya le hice ¿Y tú crees que esto suceda? Está viendo cómo son esta empresa de esa vida Sucederá y sucedió Fíjate en El Salvador donde las tres únicas empresas harineras se pusieron de acuerdo para de un día al otro subir el precio de sus productos sin más razón que la codicia pero allí el Estado se paró duro e hizo respetar la ley Lo importante no es quejarse sino informarse Infórmate en www.scpm.gov.es En el ámbito internacional conozcamos acerca del desafío legal que prepara la Unión Europea contra la compañía energética rusa Gazprom El procedimiento legal que lanzó la Unión Europea en contra de la compañía energética rusa Gazprom se encuentra en fase de investigación la cual se basa en la fijación de precios excesivos y de haber impedido la diversificación de las fuentes de energía en algunos países del este de Europa La verdad me parece que va a ser un caso muy interesante ahorita se encuentra todavía en fase de investigación de lo que tengo entendido aún no se han formulado cargos formales en contra de la empresa las conductas por las cuales se le está investigando a la empresa es la imposición de precios excesivos hacia los consumidores ya que se dice que se está que unieron el precio que se cobraba por el gas al precio del petróleo la segunda conducta por la cual se la se le va a investigar es el haber impedido la diversificación de las fuentes de energía es decir la diversificación del lado de la oferta el motivo por el cual me parece que va a ser un caso muy interesante es especialmente aquello que está vinculado al precio excesivo en realidad es una es una conducta de abuso de poder de mercado que es muy difícil muy difícil de probar y de hecho existen muy pocos casos a nivel de la comunidad europea que se han investigado y segundo por un tema político ya que la empresa involucrada es rusa y siempre eso va a generar algunos conflictos políticos seguramente la superintendencia de control del poder de mercado se encuentra investigando casos similares en el país seguramente va a haber algún caso relacionado al tema de recursos no renovables y especialmente cuando existen pocos productores que son los que tienen el poder con respecto a esos recursos no renovables la intendencia de abuso acuerdos y prácticas restrictivas de la superintendencia de control del poder de mercado se encarga de la investigación de casos similares en el país y de poner en marcha los procedimientos a seguir que incluyen inspecciones allanamientos y demás herramientas necesarias para completar la investigación la comisión de resolución de primera instancia es la encargada de emitir una resolución final esto ha sido todo por hoy en su programa el poder de mercado le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla una buena semana hasta la próxima tele sucesos canal 29 y la superintendencia de control del poder de mercado presentan el poder de mercado un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley de control del poder de mercado los monopolios los oligopolios la oferta la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos de control